Y regresa Y regresa Y la comarca lagunera Y mi corazón que está lleno de dolor 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 Te haces tan fácil porque extraño mi amor No puse tu vida y mi alma en dos Para que tú te mataras sin pensar en mi dolor Tú fuiste la culpa de que yo sufro esta traición Yo nunca he comprendido esta terrible situación Si fuiste tu no te nunca será lo mejor Ojalá te comprenda y te haga ver mi amor Porque nunca pude darse todo y todo mi corazón Y mi corazón que está lleno de dolor 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 Y sobre mi corazón Porque tú lo abandonaste sin ninguna razón Y por qué tú me dejaste Me presionaste Y con otro amor Tú te marchaste Y te voy y grata Porque a mí me enamoraste Con un lindo cuerpo Como tú a mí me bombaste Y ahora tú con otro Me lastimaste Rompiste mi alma Y ahora la dejaste Y mi corazón que está lleno de dolor Y mi corazón que está lleno de dolor Y mi corazón que está lleno de dolor Y para Saúl Escobar Y mi corazón que está lleno de dolor Y mi corazón que está lleno de dolor Y para Saúl Escobar Y para Saúl Escobar